Cada día es un ciclo, como un disco rayado La rutina es un chiste, que en mi vida ha quedado Oh, qué divertido es este juego Donde nada cambia y todo es igual Con filtros y sonrisas en el ego La vida se vuelve surreal En Instagram todo es solo Con fotos también editadas Mientras aquí yo decoro Mis horas en pantallas Oh, qué divertido es este juego Donde nada cambia y todo es igual Con filtros y sonrisas en el ego La vida se vuelve surreal En Instagram todo es solo Con fotos también editadas Mientras aquí yo decoro Mis horas en pantallas Oh, qué divertido es este juego Donde nada cambia y todo es igual Con filtros y sonrisas en el ego La vida se vuelve surreal Y aunque todos muestran glorias y promueven una vida ideal Yo sigo en mis mismas historias en mi bucle tan normal Las publicaciones son como chistes Con frases que son mentiras Qué divertidas son las listas De vidas que son fantasías Oh, qué divertido es este juego Donde nada cambia y todo es igual Con filtros y sonrisas en el ego La vida se vuelve surreal La filosofía en esta era Es reírse de lo que ves En un feed que todo espera Mientras yo busco un porqué Así que sigo en mi rutina Con un toque de ironía Porque en esta comedia fina La verdad es una fantasía Oh, qué divertido es este juego Donde nada cambia y todo es igual Con filtros y sonrisas en el ego La vida se vuelve surreal Así que bailo en la rutina y en el mundo digital Porque entre lo real y lo ficticio Encontramos un lugar especial